de reportería y luego un texto corto y pues si hay preguntas tendremos un tiempo después para preguntas. Este texto es de Carla Lotini, ella misma es migrante, está en Canadá, ella misma ha emigrado y este es un texto hecho a base de una conversación por teléfono. Desde que se fue mi hijo he llorado mucho, no duermo, no descanso, eso me dice tu madre, lo amo, cuando me trago la vergüenza para pedirle que me ayude a reconstruir su historia. Lo que le puedo decir señorita es que a mi hijito me lo mataron allá en su país poco antes de llegar al otro lado. Como sabe andaba junto con otros pobres que también lo dejaron todo para ir en busca de una mejor vida. Sí, fíjese qué cosa más terrible, nos lo mataron, según dicen que fueron unos narcotraficantes que se hacen llamar los Zetas, gente mala, Dios mío, gente sin sentimientos. Si viera señorita, lloré, le rogué a mi hijo que no se fuera y miren nada más como terminaron las cosas, me lo quitaron. ¿Por qué? ¿Para qué torturarlo? ¿Cómo puede alguien ser tan malo con quien no le ha hecho daño? ¿Cómo pueden ensañarse con alguien que lo único que quiere es trabajar? No entiendo. Mi hijito dejó todo, madre, esposa y un bebé que acababa de cumplir tres meses y todo por qué señorita, por necesidad, porque no tenía trabajo, porque el gobierno roba y no nos deja nada más que hambre, por eso se va la gente, no por gusto. Se lo dije, no te vayas mijito, es un viaje muy peligroso, ¿para qué arriesgarse? Y mira usted, ya no volvió como se fue, me lo devolvieron en un ataúd. Es que no puedo creerlo, es que cuando usted me pregunta cómo era él, veo en su rostro la esperanza, su sonrisa, las ganas de progresar, porque mi Joan siempre fue buen niño, apartado, inteligente, estudioso. Nunca me dio problemas y ya de lo que son las cosas me lo mataron con crueldad. Tan buen hijo y con un bebé al que amaba tanto. ¿Qué será de mi nieto ahora? Imagínese la pena de crecer sin él, de saber que su padre fue asesinado de esa manera, nada más porque tuvo que pasar por donde no debía, nada más por necesidad. No entiendo, no puedo, llevo días sin dormir, en shock desde que una ex novia de Joan me habló por teléfono. Señora, me dijo, no me diga que Joan siempre se fue para los Estados Unidos. Sí, mi hijita, le dije. ¿Cómo? No me diga, no, ¿por qué? ¿Ya vio las noticias? Comenzó a llorar la muchacha. Prendí la televisión y ahí estaba la tragedia, señorita. Tu madre se despedaza, Joan, llora, inconsolable. Me quería morir. La escucho llorar. Lloramos. No podía creerlo, me puse como loca, le grité a su hermana, nos abrazamos, nos tumbamos en el suelo, queriéndonos morir, pensando que no era cierto que mi hijito seguía con vida porque la última vez que nos llamó, el 12 de agosto, dijo que estaba bien, que nomás necesitaba dos mil quinientos dólares para que el coyote que los cruzaría. ¿Cómo es la vida, señorita? Ese mismo día hablaron del aeropuerto preguntando por él. Ya no está, les respondí llorando. Era gente del aeropuerto que lo buscaba para que entrara a trabajar con ellos la semana siguiente. Fíjese nomás. Demasiado tarde, les dije, me lo mataron en México. Así le digo, no puedo creerlo. No duermo pensando en dónde estará mi Joan. ¿Cómo estará? Porque, sabe, esa tarde me llamaron por teléfono preguntando si éramos sus familiares. Nos dijeron que había sucedido algo terrible, lo que ya sabíamos, pero que no podíamos creer. Yo no quería ver las fotografías que nos enviaron por la computadora. Tuve que hacerlo. Era mi hijo. Era mi Joan. Lo reconocí por su lunar en la costilla derecha y por su ropa. Es demasiado siquiera recordarlo, señorita, perdone, ya no quiero pensar lo muerto. Mi hijo no se ha ido. Está aquí conmigo. Le platico. Lo siento. Para mí esto no ha ocurrido. Para mí sigue vivo. Por eso en septiembre le festejamos su cumpleaños como a él le gusta. Con mariachis. Desde la noche en que hablé con tu madre, camino con tu nombre a cuesta sobre la página en blanco, remando de una orilla a otra, para no ahogarme en tu sangre y el llanto de quienes te reclaman. Desde aquella noche, cada página en blanco es la sábana limpísima que extiendo en tu camposanto, con la ilusión de verte recostar tu cabeza sobre el pecho de tu madre, mientras tu mujer y tu hijo entrelazan sus manos con las tuyas. Desde aquí, desde esta tierra que no me pertenece, porque como tú, soy migrante, te lloro, te escribo, te pido perdón y acaso erijo este humilde altar en tu memoria, para que el mundo no olvide que el 23 de agosto del 2010, 72 hermanos de Centro y Sudamérica perdieron la vida en territorio mexicano.